qué tal amigos aquí manny les manda un saludo tenemos aquí una 2003 ford ecoline 350 una van 5.4 motor tenemos aquí un problema con este carro me llegó desde el sábado ya hoy está martes lo estuve trabajando desde sábado me llegó con una gran falla en el motor no tenía poder aceleraba si no respondía se quedaba ni siquiera caminaba les quiero enseñar aquí cuáles son las causas probables por las que un motor puede estar fallando y tenemos la inyección de gasolina los inyectores él como se llama en los sensores de oxígeno tenemos también el múltiple de admisión alguna entrada de aire etcétera quiero compartirles que no es fácil a veces llegar al problema yo aquí con un escáner con la ayuda del escáner y con la ayuda de otro carro el mismo año y todo me fue fácil probar algunos sensores quitando y poniéndolos en este carro el problema del carro era algo grave no aceleraba no tenía poder hemos cambiado los los inyectores pensando que hubiera problemas de inyección e incluso llegué a cambiar la computadora incluso del carro y siguió con el mismo problema entonces fui descartando las causas probables que pudieron que pudieran originar el problema cambié 5 bobinas al inicio de la inspección de este carro cambié 5 bobinas el carro mejoró bastante se quedaba estable perfectamente se quedó estable estando parado pero seguía teniendo este detalle que tuvo al momento de despegar el carro se ahogaba se quedaba ahí parado no 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 despegaba entonces tenía el problema siguió en sí el problema siguió cambio las bobinas quedó quedó igual decidí en inspeccionar cada una de las bobinas poniendo nuestro probador de corriente allá y me percaté que las bobinas usadas que yo había puesto estaban perdían corriente en un momento dado entonces tomó la decisión de cambiar todas las bobinas tenemos acá cambiar todas las bobinas los inyectores no era no era la causa cambié todas las bobinas y ahí se solucionó el problema entonces quiero compartirles que para llegar al problema cambié todas las bobinas son ocho bobinas que era la causa real del problema de este carro no fue ni la computadora ni los inyectores ni el múltiple de admisión ni entradas de aire el motor está en buenas condiciones no había problemas de partes internas del motor malas no no tenía ningún problema así que con esto queda resuelto el problema de este carro y bueno me llevo me llevo un tiempecito pero al final de cuentas lo unimos a la lista un carro más arreglado quiero mostrarles con este probador como tú puedes probar la corriente de cada bobina vamos a encender el carro ¡Gracias! Bueno, ahora hasta patina el carro, ya deja el piso marcado, ya quema llantas, entonces con esto confirmamos que el problema real siempre fueron las bobinas, aún así aunque cambiamos bobinas usadas que teníamos de otros carros Siguió el mismo problema, así que llegamos al final, caso resuelto, bobinas nuevas reemplazadas